Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sales Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que ella era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que ella era tu turrito En una pared Con un hombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea el comienzo No hay que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos en los reclones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se junte los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que en mi corazón pide ¿Vos sos mi inspiración? Festa Rodríguez Néstor DJ Diciendo que yo era tu turrito Tó, 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 tó Diciendo que yo era tu turrito Tó, 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 tó Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero más ni me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No hay que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como en la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más juro que tengo Vos sos los recuerdos, los reglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide ¿Vos sos mi inspiración? ¿Vos sos mi inspiración? ¡Vos sos mi inspiración! ¡Vos sos mi inspiración! Diciendo que yo era tu turrito ¡Vos sos mi inspiración! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!